Continuamos con el gráfico TV, vamos a la sección ¿Cómo está lloviendo señor Calderón? Qué manera de llover En este país también, qué particularidad, cómo llueve Hoy se está lloviendo de modo generoso, vamos a Blue 2 Muy bien, arrullados literalmente por la lluvia, está lloviendo Pero, ¿y hizo usted que tembló hace un ratito? Como a las 9 y 5 tembló Sí, no, no me di cuenta, ¿por qué no me avisó? Bueno, Selección Nacional, arrancaron los microciclos Una convocatoria, no sé cómo considerarla Peculiar, ¿verdad? Particular Pero bueno, hubo de todo, el técnico de la selección dio también declaraciones Así es que, pues vamos al resumen Pero comencemos si quieren, revisando la tabla de los jugadores convocados Para que la gente se ponga un poco también en sintonía Ya que, yo creo que el tema no se ha visibilizado mucho Probablemente la gente, mucha gente ignoraba que la selección Ya estaba hoy o una parte de ella en trabajos Aquí están los jugadores convocados Con las novedades en el caso de Santa Tecla De Baire, Cienfuegos y Florejaco En el caso de Águila Los habituales, ¿no? Sí Ok, muy bien Cienfuegos, primera vez en selección Sí, correcto Y Baire, que regresaba luego un largo paréntesis Irsen Castro Rostro Renderos, una novedad Morán, una novedad, por supuesto Y Rodolfo Salaya, que no vino, no se presentó Debido a algunos compromisos familiares Según explicaba la gente de la Federación de Fútbol Es decir, entrenaron 12 jugadores Así es Así fue Lo de Renderos creo que es merecido Es uno de los mejores jugadores del campeonato hasta ahora Bueno, una convocatoria de microciclos Estamos hablando de una convocatoria Sí, lo que se puede hacer con 12 jugadores De verdad que Lo que dijeron es que si iban a hacer un F así en lo táctico No se iba a trabajar tanto en lo físico Porque no Que era lo que les interesaba Pero incluso tuvieron que meter a unos jugadores de la Sub-18 Que también está entrenando Al igual que la Sub-23 Que también entrenó ese día ahí Para poder hacer números Y poder hacer un poco de fútbol Así que Bueno Bueno Información Información, correcto Ok Ese es el objetivo ¿Cuál es el objetivo? Que esté ahí la cámara Que la gente tenga la percepción Que el cuerpo técnico labora Bueno, ya mi posición sobre los microciclos Está más que clara Sigo lamentando que el señor Diego López No nos haya acompañado esta noche Bueno, mañana vendrá Mañana vendrá Y usted se discuta ahí con Diego La verdad es que es un tema ya que ¿Por qué te quiero poner con Diego? Diego no tiene la culpa de los microciclos Lo que yo sentí el fin de semana Es que cada vez hay menos motivación Cada vez es menos alegre Que es lo que nos debería de brindar el fútbol Este tipo de situaciones Y a mí no me extraña Ahí tuvieron hoy a los medios de comunicación Que están con eso Que no quieren entender Que esto tiene que cambiar Sigan Sigan Son cinco entrenos Dos hoy, dos mañana Uno el miércoles Y al mediodía regresan los equipos Entrenen, entrenen, entrenen Fuerte Pero muy fuerte Aproveche Tenemos declaraciones del técnico de la selección La interrumpo Escuchemos a Carlos de los Pobos Realmente no tenemos a todo el grupo Porque parte del grupo No pudo estar No es fecha FIFA Por lo tanto Los chicos de Alianza Tienen compromiso En esta semana Y los legionarios Pues no pueden venir Sabiendo de la responsabilidad que tenemos Del compromiso que hay De hacer dos buenos juegos Allá en el Caribe Necesitamos pensar en ganar Sabemos que necesitamos de estos puntos Que está muy apretado el tema del ranking Pero con la confianza De que podemos hacer un buen partido O dos buenos partidos desde luego Porque los muchachos tienen calidad Y confío mucho en el rendimiento que puedan tener Caras nuevas Por ahora Regresa Raúl Renderos Que es un elemento importante Jorge Morán Que está haciendo un gran trabajo Allá con Sonsonate En ese torneo Necesitamos refrescar el grupo Para que eso genere Una inercia muy positiva Que haya motivación Que haya entusiasmo Y que eso se contagie En el grupo Que ya tiene tiempo trabajando Con nosotros Lo de Rodolfo está por definirse Él debe estar aquí esta semana Se le solicitó Tengo la información Se le solicitó a su club Que pudiera venir antes Me parece que tenía un problema De salud de su hijo La idea es que venga Para poder trabajar con él Ayudarlo Hay que entender que Rodolfo no ha tenido Realmente participación No ha tenido competencia este año Muy poca competencia Y aunque sabemos Que es un muy buen jugador Cualquier jugador necesita ritmo Necesita del ritmo de juego Para poder dar el 100 que tiene Juan estará con nosotros Ya platiqué con él Y estará para la próxima semana Donde vamos a convocar Para los juegos de Caribe De la Liga de Naciones Lógicamente Juan estará con nosotros Hay una cláusula especial Que lo hablamos desde un principio Una cláusula donde se habla De la vigencia del contrato Y hasta donde Y eso lo tenemos claro Yo no pienso en eso Yo pienso en lo que vengo a hacer Creo que he hecho un buen trabajo Ahí están los resultados Lógicamente Siempre hay Ustedes saben Ustedes son salvadoreños Saben que Que tenemos límites Para poder desarrollar Los trabajos A veces no contamos Con todos los muchachos Más sin embargo Más sin embargo Tengo plena confianza En que vamos a hacer Vamos a hacer un par de Un par de juegos interesantes Vamos a tratar de ganarlos Lógicamente Porque necesitamos ganarlos Y que esos triunfos Nos permitan Mantenernos en la posición En la que estamos Bueno, mira Hoy estaba Lo estaban entrevistando A media cancha Por lo menos Hoy no estaba en la clara Pero habló Habló de muchas cosas Y al menos En lo que a mi respecta Yo celebro Que por fin Me hayan aclarado Que Baragona No había matado a nadie Y que puede Ser convocado Y en que momento Necesita un jugador Que le saque Las castañas del fuego En esa posición Así es que Mi único comentario Sobre todo lo que Escuché recién Que me alegro Por lo de Baragona Pero supongo Que ustedes Tienen comentarios Que hacer Resuelve el problema Del lateral izquierdo Sí, claro Además En un Después de un par de partidos Donde Jiménez Ha jugado en la derecha Es un jugador Muy versátil O sea que Con un jugador Como Baragona Y con Jiménez Quizá por la derecha Pero Jiménez No lo tenés Para el primer partido Es cierto Se complementa Al menos Para el segundo partido Una buena pareja De la tercera Lo que yo no sé Al final Haciendo cuentas Hoy decíamos cuentas En la redacción Con algunos compañeros No sé si Habrá muchos jugadores De los que están llamados Ahorita De los nuevos Que tengan espacio Porque No vas a sacar A Darwin Seren No vas a sacar A Narciso Orellana A Monterrosa No vas a sacar A Mancilla No vas a sacar Una buena cantidad De jugadores Que tienen su puesto Bien ganado Y Por tanto Están entrenando Cinco veces Una semana previa No sé Qué tanto beneficio Tendrá Más que Una buena bronceada A la que se pegó El profe Señor Candorón Un comentario extra ¿Ya habías escuchado Lo que dijo el técnico Esta tarde? Es que no me interesa Lo escuchaste recién No me interesa Ningún comentario No me interesa El público quiere tu opinión Eugenio Sobre Sobre las declaraciones Del técnico Sobre cuál declaración Acaba de decir Habló de Barahona Habló de la cláusula Del contrato Habló de que quiere Hacer dos partidos Interesantes Y tratar de ganarlos En el Caribe Habló de Fito ¿Para qué lo trajo Si no estaba en ritmo? Ah Otra forma de materializar Que no fue él El que lo convocó Fue el de arriba Aunque él no diga Lo contrario Entonces si a ti Te mienten Reiteradamente Pues yo dejo De creerle A esa persona ¿Ya? Yo no puedo Seguir creyendo Además no me interesa El tema de los microciclos Es una pantomima Pero barata Para que lleguen los medios Y vean Si Barahona Barahona Lo hemos preguntado Lo dijo Rodrigo Si es que yo Nunca voy a discutir Que estén los mejores En la selección nacional Tenía que estar Barahona Ahora pero Al señor de los Cobos ¿Para qué convoca Si no es fecha FIFA? Esas preguntas Debería de responder A mí no me interesa Qué contrato tienen Y cuánto ganan En nuestro fútbol No me interesa En lo más mínimo Que haga lo que quiera El señor Carlos de los Cobos Si algo No tiene Frente a la afición salvadoreña No frente a nosotros Si aquí no importamos Nosotros Los que más importan Son los protagonistas Que son los jugadores Y ninguno de ellos Creen en él Y la afición Mucho menos Bueno Mañana seguirán los entrenos Como decía Marcelo Son cinco Mañana otros dos Y un último El miércoles La selección La selección tendría En la federación El cuerpo técnico Que brindar La convocatoria El viernes Para comenzar a trabajar El lunes Ya de modo oficial Para estos dos partidos Que vemos acá Sábado 12 de octubre En Montserrat Ese partido Es un sábado Es a las 8 de la noche Y martes 15 de octubre 12 de octubre En Santa Lucía Día de la raza ¿No? ¿Pasó el señor Cristóbal Colón Por esa isla o no? ¿Por Montserrat? Sí No Hagamos un poco de memoria No, no, no Por Montserrat No pasó por ahí No pasó menos mal Porque nuestro fútbol Sigue en la época De Cristóbal Colón Aunque ahora se conoce Como el día de la hispanidad ¿No? Y esos otros equipitos Y esas islitas Y esas que no tienen dinero Pero tienen un poco más No les diga islitas Mira que las islitas Se nos han adelantado Ah Sí El señor Cristóbal Colón Se admiraría De cómo han crecido Futbolísticamente Hay que ganar en ferry Para ir a mostrar Hay que ganar en ferry Si no, si ya casi No hay aeropuerto Si yo no me olvido tan rápido Ok Si ganamos de puro milagro Ese partido Pero no está Diego López Pero yo le digo a usted En representación de Diego Demasiado pesimismo Señor Centro ¿Pesimismo sobre qué? Lo malo es que no te lo puedo decir Con la convicción Que lo dice Diego López ¿Pero pesimismo sobre qué Señor Villalta? No, yo no soy Diego López Yo solo te hice el comentario Que te haría Diego O sea, vamos a discutir aquí Que los próximos dos partidos Los partidos complicados Por Dios Y no estamos hablando De Costa Rica De Honduras De Panamá Estamos hablando De Montserrat Y Santa Lucía ¿Qué pasó? Y tienen que hacer Un microciclo Que no sirven para nada Y tienen que después Traer a otros jugadores Ya planteaste tu argumento De por qué hacen el microciclo Ya le diste al público Tu análisis Puede que tenga un poco de suerte De los cojos En el sentido No en cuanto Que no tiene que ver Con nada que haga él Pero Jugadores como Moceret, Monterrosa Mayen Están comenzando A recuperar El momento Que tuvieron A principio de año Por cierto Ya están como Volviendo a agarrar ritmo Y eso puede ser suficiente Para ganar esas islas Con solo eso Bueno Está por verse Pronto se sabrá La selección Repetimos El viernes Dará la convocatoria Para estos dos partidos Ahora También hoy Entrenó la selección Sub-23 Así es Esta selección Que tiene un compromiso Preolímpico Tiene un compromiso Importante En el torneo Eliminatorio Final de CONCACAF El próximo año Marzo En Guadalajara Y que disputará Una gira Por Estados Unidos Que incluirá Un partido Contra la selección Gringa La próxima semana ¿No? Primer entreno Bajo la dirección Bajo la égida Del profesor Rodolfo Góchez Quien también Brindó declaraciones Escuchémoslas A continuación Logramos hacer Lo que teníamos pensado hacer Avanzar ya Con ciertos comportamientos Que van más orientados A organizar el grupo Que estemos siempre juntos A la hora de defender Que estemos siempre Amplios Y anchos Separados A la hora de que estemos atacando Que haya mucha comunicación Que haya muchas ayudas Ahí adentro Y en ataque además El hecho de darle importancia Al conservar la posición Para que la pelota Vaya circulando mejor Por todas las posiciones Que el juego se vuelva Menos loco De lo que a veces Está Y la verdad es que Hay una base muy buena Una base muy buena Acá nadie tiene un puesto Un puesto asegurado Por ser selección nacional Y es una de las grandes ventajas Que tiene Uno como cuerpo técnico Que tiene siempre Un abanico de jugadores abiertos En el que ninguno Se puede acomodar Ni en sus clubes Ni mucho menos A la hora de venir A trabajar acá Porque todos quieren estar acá Vamos a estar nosotros Permanentemente Visoreando jugadores Tanto en primera división En segunda En tercera Un poco menos Pero si tenemos Identificados jugadores Que en algún momento Han estado en reservas Con participación En primera Luego en segunda Y que andan ahorita Jugando en equipos De tercera Pero son jugadores Que ya conocemos Que en algún momento Los vamos a llamar a entrenar A ver como están Porque un tema es Una cosa es como estaban Cuando jugaron en primera En segunda En reserva Y como estén ahorita Estados Unidos viene trabajando Muy ordenado Y es un rival Que definitivamente Nos va a poner a prueba Ahora el futbolista salvadoreño Tiene muchas cosas Que por más que Dentro de una estructura Hay a orden Un trabajo bien estructurado Hay un montón de cosas Que uno como entrenador No puede enseñar Y el futbolista salvadoreño Tiene eso Sobre todo El que El que es nacido Y creado acá Ha crecido en ese Algunos todavía En ese ambiente Del fútbol de la calle Del fútbol de los recreos De las canchas polvosas De que no solamente Hay que esquivarse al rival Sino otras cosas también Otros factores ahí Entonces si a eso Nosotros logramos Meterlo dentro de una estructura Pues podemos tener Un producto Semi terminado Digamos Porque siempre está en formación Muy muy interesante Y que eso le da Como cierta Cierta Cierto plus A la hora de pensar En competir Con estos equipos Que vienen trabajando Muy muy ordenado Pero que sabemos nosotros Que podemos compensar Ese orden de ellos Que a veces no se tiene acá Con esas características Que ya los jugadores Traen por naturaleza Muy bien De que tan lejos está De los equipos favoritos A llevarse uno de los dos Boletos El partido útil Lo que si yo no estoy de acuerdo Es que a esta altura Todavía estemos Buscando jugadores Sus 23 Yo creo que sus 23 Tendría que estar Completamente cuadriculado Todo lo que tenemos Pero yo creo que no le queda Otro técnico Porque llega Y probablemente le dicen Si este No le dan una bitácora De todo lo que se ha trabajado Porque Memo apenas Acababa de llegar Cuando se fue De los 22 de Memo Él se queda con 15 Y además ha llevado Nuevos jugadores Como Ronald Rodríguez Dixon Rivas Varios jugadores De primera división Son Creo que son 6 nuevos Los que ha llevado Y se van el 7 De octubre Bueno Bueno Así que fue una mañana Muy ajetrada En la Federación de Fútbol Ya les trajimos Lo más interesante Nos vamos a una pausa Volvemos Con el último bloque Del Gráfico TV Concentración Precisión Y práctica Octava Copa El Salvador 2019 Sábado 16 de Noviembre Desde las 9 de la mañana Club Salvadoreño Cuarinto Convoca Canal 33 Más información www.histo.com Más información Es una página Curimos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.